Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, el día de hoy nos vamos de cacería a McDonald's. Amigos, no venimos deprisa a McDonald's porque el día de hoy nos enteramos porque acaban de liberar la nueva promoción de Hello Kitty y Yu-Gi-Oh! Así es amigos, acaba de salir esta nueva cajita feliz donde tenemos este crossover entre los personajes de Hello Kitty disfrazados de personajes de Yu-Gi-Oh! Y como se podía esperar amigos, Yu-Gi-Oh! es una franquicia que tiene bastantes seguidores así como Hello Kitty y la gente se volvió bastante loca y salió rápidamente a comprar sus promocionales a McDonald's. Ya recorrimos tres tiendas y solamente hemos encontrado estos dos personajes, yo andaba buscando personajes diferentes, la verdad es que es una pena amigos porque vamos a estar batallando para conseguir los diferentes personajes. Yo en lo personal quiero conseguir el Mago Oscuro como por ahí Ed Zodia y tal vez el Dragón de Ojos Azules. Por aquí me he encontrado varios amigos que vienen a buscar también los promocionales, ya se echaron la vuelta a los tres diferentes McDonald's de toda la ciudad de Culiacán, Sinaloa y solamente están estos dos. Por ahí me comenta la muchacha que atiende que por la mañana salieron otros promocionales diferentes, pero me dice que conforme vayan pasando los días van a ir sacando cajas diferentes. Bueno amigos, yo tenía pensado comprarnos cinco o seis cajas, pero por el momento solamente vamos a llevarnos dos. Así que vamos a pedir nuestra hamburguesita y nuestros nuggets y vamos a pasar a hacer el unboxing. Y aquí tenemos amigos nuestra cajita feliz junto con los promocionales, la verdad es que la cajita está muy bonita. Todo el diseño y todo el branding que tiene por la marca de Yu-Gi-Oh! tanto como de Sanrio y Hello Kitty está espectacular. Yo creo que esto es una de las mejores cajitas felices que ha sacado McDonald's. Por ahí la de Pokémon también estuvo interesante, pero la verdad es que con esta se volaba la barra. Del lado izquierdo como puedes ver tenemos a Yu-Gi-Oh! y del lado derecho tenemos a Hello Kitty. Aquí tenemos un pequeño código QR que te da un poco más de información sobre esta promoción. Lo que sí se me olvidó amigos es preguntar hasta qué día va a estar vigente. Así que vamos a estar viniendo seguido a comer hamburguesas y también a buscar estos promocionales. Y bueno amigos, vamos a sacar el primer promocional. La verdad es que están muy bonitos, tienen muy buen detalle. Son licenciados por la marca Sanrio, así también como por la marca Konami, que son los que hacen estas tarjetas de Yu-Gi-Oh! La verdad es que tienen muy buena calidad, están bastante padres. Los puedes colgar como llavero, también los puedes colgar ahí en tu vehículo en el retrovisor. La verdad es que están espectaculares y no por nada la gente se volvió loca y salió a buscarlos por toda la ciudad. Aquí tenemos a Keropi disfrazado, la verdad es que está muy bonito. Creo que es de un curivo de lo que está disfrazado, déjamelo ahí en los comentarios. La verdad es que yo tenía bastante ganas de conseguir una Kitty por ahí disfrazada de la Mago Oscura, pero no va a ser posible. Igual amigos, vamos a sacar nuestras papitas, nuestro Nougat y nuestra hamburguesa. Vamos a disponernos a comer. Pues la verdad es que yo pensaba comerme unas 4 o 5 hamburguesas, así como la vez pasada con la cacería de Pokémon. Ya saben que yo soy bastante tragón, pero vamos a pasar a degustar esta hamburguesa y estas papitas. Y como les comentaba amigos, estoy sorprendido del branding, del diseño que hicieron de la marca de Hello Kitty y también de Yu-Gi-Oh! junto con McDonald's. La verdad es que nunca había visto un diseño tan espectacular, a excepción de la cajita feliz de Kerwin Frost. Esta cajita la verdad es que tiene un diseño bastante peculiar. Yo estas las voy a guardar amigos para mi colección, las voy a ir acumulando así como las de Pokémon, porque yo creo que esto en un futuro va a ser una pieza bastante coleccional. Y la verdad es que había muchísima gente amigos, desde niños, adultos, que venían a buscar estas cajitas felices. Incluso en el momento que me puse a comer mi hamburguesa y a grabar un poco de contenido, llegaron mucho más personas. Yo esperaba que la caja se agotara para que sacaran una caja nueva, pero no fue así. Estuve esperándome como hasta las 8 de la noche, pero mañana me voy a echar una vuelta temprano al mediodía, a ver si ya sacaron caja nueva y me toca algún personaje diferente. Y bueno amigos, déjame en los comentarios cuáles personajes has conseguido. Si ya estás buscando esta cajita feliz de Hello Kitty y Yu-Gi-Oh! Déjame en los comentarios que los estaré leyendo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta cacería express. Ya saben, si les están gustando estos videos, dejen su like, dejen su comentario, compártan estos videos para que la plataforma de YouTube nos ayude a tener más alcance. Ya que saben que últimamente las vistas han estado un poquito bajas, háganos ese tremendo favor, dejen su like, su comentario y compártan. Y bueno amigos, esto fue todo, fue un video demasiado cortito, pero nos estamos viendo hasta la próxima. Bye!